Cuando entras por esta puerta, aquí no hay ni política, ni religión, ni estatus social. Aquí vienes para bailar y porque te gusta la cultura popular. Yo digo que esta sala es como un gabinete de psicología, porque te sirve para cultivar tu espíritu y para cultivar tu mente. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo soy Gabriel Frontera Mestre, nací en el año 53 en Ariane, un pueblecito pequeño del Pla de Mallorca. Crecí prácticamente en Palma. Mi profesión era director de una oficina de la Caixa. Y en este momento que estoy retirado, soy el presidente de una junta que dirige en la Escuela de Música y Danzas de Mallorca. La escuela nuestra se fundó en el año 1975 a raíz de una investigación que hizo el fundador de la escuela, que era Don Bertomeu, Enseñad. Él hizo una recopilación de puntos y pasos de la gente mayor que bailaba por los pueblos. Si tú bailabas con la agrupación de Petra, de Selva, de Valle de Mosa, sabías bailar estos bailes, nada más. Don Bertomeu sistematizó el baile. Él nos enseñó a bailar. Y podemos decir que hoy en día prácticamente toda Mallorca bailan al estilo que puso en marcha la escuela. El año que viene hará 50 años ya. Los bailes mallorquines son unos bailes muy sensuales. Son un baile de cortejo. Es un baile matriarcal. La mujer dirige el baile y el hombre tiene que seguirla en todo momento. No pueden estar despistados. Es por esto que el baile nuestro es un baile muy vivo. Ball de bot, bot significa saltar. Es un baile de salto. Es porque se salta. Nosotros también aquí hacemos contradanzas. Las contradanzas que también son danzas de salón. Y para nosotros el folclore no es un fósil. El folclore es vivo. No se ha quedado en lo que se bailaba en 1932. Es una evolución que ha habido. Aquí viene gente muy, muy, muy diversa. Tenemos clases para niños que empiezan a los 5 años. Y tengo gente con 81 años que vienen aquí a bailar. A nosotros nos interesa que la gente venga aquí porque ama nuestra cultura. Y es lo que intentamos transmitir. Ya digo, dentro de un mundo globalizado, a cualquier sitio he visto lo mismo. Lo que diferencia aquí, al baile mallorquino, lo encuentras en otro sitio. Es la señal de identidad nuestra. Es lo que tenemos que defender. Y somos nosotros que tenemos que defenderlo. Cuando nosotros vamos con el grupo a festivales, si nos definen por una cosa es alegría. Cuando estáis sobre un escenario, vosotros representáis la alegría de España o de Mallorca, nos dicen. En vez de poner un grupo de rock o de pop, en Mallorca ponen un grupo de música tradicional sobre el escenario y consiguen que 100, 200, 300 personas bailen. Hemos bajado el baile del escenario a la plaza, que es donde siempre estuvo. A lo largo de todos estos años, la escuela participa en festivales de todo el mundo. Hemos ido, por ejemplo, a Puerto Rico, Brasil, hemos ido a Corea, Turquía. De todos estos premios que hay aquí, bueno, yo destacaría este de aquí, es del primer festival de danzas folclóricas que se hizo en Múnich. Había como 70 países y nosotros ganamos el primer premio. No hay nadie que sea profesional aquí, esto solamente es como hobby. Vale, cuatro grupos, dos grupos, va. Por ejemplo, mi mujer, Katín, es la coreógrafa del grupo. ¡Vamos! Nosotros cuando vamos a festivales competimos con auténticos bailes nacionales. Ver grupos, por ejemplo, que van todos iguales, vestidos, todas las mujeres de la misma altura. Y nosotros, ¿no? Cada una tiene su personalidad. Y salimos a bailar, pero somos auténticos. Somos lo que somos, el folclore auténtico. Para mí sería fundamental que la gente que viene aquí conociera bien nuestra cultura, nuestra manera de ser. Si nosotros conseguimos que la gente que venga aquí hame nuestra cultura, seguro que Mallorca no desaparecerá nunca. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!